El otro día paseando por el centro de la ciudad Pasé por frente a un gimnasio de los que llaman Spán Y te llamó la atención un carterote andose Con letra amarilla y de silla Véntales de tu gote ¡Vamos! Música Dentro del cartel salió, tremendo en ropa Con toda esa proteína y la cruz arroja Hay virgen sangre, Dios mío, que calambre me provoca La reina del paraíso, su Paraíso, tripe, su Sino, ojo, te quito rico, aportanme tu motivo La text en balsamarte, todita, con su tronón Para conservarte buena, aunque aprendiera una mamá sencilla En la palante con sentimiento, y mi perona Tú te escucho, yo, toda la guerra que eres para seguir Sino, en la chica, mía, traigo, traigo Sino, en la purita, en el rango, para evitarme con sus y plástico Madona un día lo ves, la mía, uuuh Tu cultural figura de mi tropor y su cura Represa a José José Lora, culé que me cura Pa' que la ayuda con masadura A mi me gusta tu estilo natural Como celo, celo Porque te cauchas de moda no es igual Que rico A mi me gusta tu estilo natural Porque te cauchas de moda no es igual Vou vivir en tu petit Levant a tu estilo natural Natural Como las flores megas Que te cauchas de moda no es igual Que tu te cauchas de moda no es igual Levant a tu estilo natural Que te cauchas de moda no es igual Como las flores megas Si Como la niña del bar, hay muchas obras, pa' donde quiera que miro, aparecen en el centro, las mujeres son divinas, en Colombia hechas de aquí, pero es contigo mi vida, de mi sangre se han nombrado. Me gusta el estilo natural, porque el restaurante de mar es igual. Me gusta el estilo natural, porque el restaurante de mar es igual. ¡Vamos! 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 Ahí, muchas gracias.